¿Por qué es que andan diciendo que Bitcoin podría llegar a un millón de dólares en 90 días? Vamos a explicar eso el día de hoy. También vamos, como siempre, a revisar el mercado que está pasando. Bitcoin ha continuado subiendo, rompió una resistencia importante y en general todavía el sistema financiero se ve débil. El contagio se ha expandido, Credit Suisse y ahora una unión global de bancos centrales están tratando de mitigar esto. Entonces vamos a mencionar todo eso. Pero primero quiero mencionar lo que sería esta predicción de que Bitcoin estaría llegando a un millón de dólares en 90 días. ¿Y por qué es que ha agarrado tanta fuerza últimamente esto que se está mencionando? Nuevamente, esto no es algo que yo crea o algo que esté diciendo que va a pasar para nada. Pero quiero mencionarles qué es lo que ha estado pasando con esto. Balaji básicamente es un emprendedor. Actualmente el CTO de Coinbase y ha tenido razón en otras predicciones como el caso de COVID de que iba a ser algo más grande antes de que llegase a ser lo que fue en el 2020. Él venía mencionando que iba a convertirse en algo más grande a nivel mundial. En ese momento no le creían. Pero no, de nuevo, igual como Michael Burry ha tenido razón en ciertas cosas y en algunas caídas en general del mercado, como en el 2008, no significa que estas personas van a tener razón siempre en todo. Lo que ha estado pasando con Balaji es que está mencionando que vamos a tener debido a esto que está pasando en el sistema financiero una movida enorme de personas a resguardarse en Bitcoin por una hiperinflación. Básicamente todo empezó con una apuesta en donde está mencionando que no iba a tener hiperinflación Estados Unidos en los siguientes 90 días. Y él dijo yo agarró esa apuesta. Si venimos a Twitter de él, que básicamente es donde ha estado ahora tratando de informar sobre todo lo que es posible para que pase este millón de dólares en 90 días, es que la hiperinflación si se da de maneras muy rápidas. Esto es algo que debido a la inyección de dinero que se está dando, la pérdida de la confianza en la Reserva Federal puede hacer escenarios en donde se dispare el mercado rápidamente y las personas una vez que ven pierden la fe en el dólar, que es algo que ha venido pasando. O sea, esto es algo que va pasando año tras año. Las personas pierden fe en el dólar por la inflación que tienen y en las divisas en general. Y obviamente podemos encontrar países que tienen hiperinflación. menciona que va a pasar en algún momento con el dólar también y que este es el momento para que Bitcoin brille y las personas se reguarden en Bitcoin, llevando a tomar esta apuesta en donde básicamente no es como que va a perder ese millón de dólares, puesto que ese millón de dólares solo con los movimientos que ha tenido Bitcoin últimamente podría pagar esa apuesta, pero quiere dar a conocer. Esta es mi opinión. Quiere dar a dar a entender durante este tiempo lo que está pasando con el sistema financiero, educar a las personas sobre Bitcoin y qué mejor manera de hacerlo con una apuesta de un millón de dólares y con predicciones exageradas a que Bitcoin va a llegar a un millón de dólares en 90 días. Creo que la mayoría de personas claramente no creen que va a pasar esto específico, pero él mismo está diciendo que es muy probable y que apostó ese millón de dólares. Creo que no se trata del millón de dólares que apostó, sino se trata de dar a entender por qué está pasando lo que está pasando y por qué Bitcoin va a crecer durante estas etapas y lo ha venido haciendo. De hecho, si venimos a ver lo que venía mencionando de Bitcoin es que no solo ha tenido este impulso enorme, superando el máximo anterior, sino que muchas personas estaban apostando al hecho de que una vez que tocase esta resistencia que llegó aquí para el fin de semana, iba a ser nuevamente una resistencia rechazada para venir a buscar el otro extremo de este triángulo. Básicamente es un cono y en este cono usualmente sí, si se mantiene adentro, el precio llegaría otra vez a estos puntos. Pero ya tuvimos ese breakout. Ahora estamos por encima de los 27 mil y el precio está consolidando. Por el momento, esto es acción del precio normal después de un breakout, consolidación en esta resistencia. Y ahora sí podríamos acercarnos a la meta que habíamos mencionado acá, que sería esta etapa de los 30 mil. Considero que todavía estamos en camino ahí. Luego de eso, sí podríamos topar mayor resistencia. Por el momento, el precio se está agotando. Ha tenido un impulso muy fuerte, por lo que es normal consolidar. Pero por el momento, debido a lo que ha pasado con los bancos, la inyección de liquidez, que esto ya lo vimos en un video anterior, la Reserva Federal para evitar el contagio de Silicon Valley Bank ha abierto un fondo, que en este caso no lo están llamando necesariamente inyección de liquidez o quantitative easing. Pero sí podemos ver claramente que ha inyectado y ha aumentado su portafolio. Y esta liquidez que se inyecta en el mercado ha favorecido a Bitcoin, a grandes tecnológicas y al oro, que son los que han estado subiendo. Esto es lo que ha pasado en las últimas semanas. Básicamente, un movimiento de 8.4 billones a nuevamente 8.6 billones en estos últimos días. Y eso mueve a los mercados claramente. Hay liquidez otra vez y el dinero tiene que irse a algún lado. Y ahora que hay desconfianza en los bancos, se está yendo a Bitcoin y a el oro. El oro también rompió una resistencia importante, similar a lo que ha venido haciendo Bitcoin. Obviamente Bitcoin tiene mejores rendimientos que el oro y así ha sido la última década. Pero ahora que el oro está acá, sí tiene movimiento alcista también. Podría ahora generar una consolidación en esta resistencia para continuar. Eso que el oro ha tenido una década en básicamente no tener un nuevo máximo, puede hacer que llegó su momento. Y en el caso de Bitcoin, después de estar en 15.500, que fue el fondo por el momento que muchas personas ya empiezan a considerar que definitivamente lo fue, ha tenido un movimiento a ver llevándolo hasta 28.000. Y acercándose a los 30, que es la nueva etapa, en donde claramente sí empezaríamos a ver ya mayor resistencia. Entonces, sí les recomendaría indagar un poco más en este tema, pero básicamente es eso. Una apuesta para dar a conocer más este punto de vista de Balaji. No creo que pase esto. De hecho, si pasa algo así, aunque Bitcoin llegue a un millón de dólares en 90 días, significaría obviamente algo más grande en el mundo, no solo económico, en la sociedad donde hiperinflación en tan poco tiempo generaría muchísimos más problemas en general. No creo que sería ese el futuro o algo a corto plazo solo para que Bitcoin crezca, algo que realmente nos gustaría ver. Creo que es algo que sí podría pasar eventualmente. Las divisas eventualmente mueren, se cambian de una manera a otra. Pasó con el patrón oro y puede pasar con las EBDCs también, con Bitcoin mismo también. Pero no creo que en este corto plazo de 90 días. En fin, simplemente algo que quería mencionar porque muchas personas lo están mencionando y es debido a esta apuesta que se ha dado, en este caso de Balaji. Hoy que abrió la bolsa nuevamente, estamos por encima de la línea de tendencia del mercado bajista. Estamos en una zona de indecisión puesto que estamos rompiendo constantemente esta línea de tendencia. El precio no ha agarrado un rumbo, no ha creado soporte, tampoco específicamente una resistencia. Tiene la resistencia, la línea promedio de 200 periodos y también el soporte, en este caso la línea de tendencia, pero no ha tomado un rumbo claro. El que sí ha tenido mayor fuerza es Nasdaq, de la misma manera como Bitcoin ha estado creciendo también, que se considera un activo de riesgo. Nasdaq ha tenido más fuerza y no se ha visto afectada a las grandes tecnológicas por lo que ha pasado en el sistema financiero. El sistema financiero sigue débil, sigue cayendo en general todo el índice y el contagio de lo que pasó con Silicon Valley Bank llegó hasta Europa. Credit Suisse también, ahora tiene que ser salvado y se está creando una unión de bancos centrales para combatir todo esto. Entonces, por el momento, hay muchas personas o que creen que esto se va a resolver nuevamente con liquidez y que después se va a seguir atacando la inflación que viene siendo la prioridad antes de que esto pasase. Era la prioridad número uno. Ahora claramente es el sistema financiero que si no empeora la situación del sistema financiero, volvemos a inflación. La temática sería inflación y después recesión. Pero si esto empeora y la liquidez se tiene que inyectar, sí podríamos entrar en temas entonces de que la inflación continuaría, las tasas de interés no se aumentarían tanto debido a lo que está pasando con los bancos. Y estamos viendo que ahora para el 22 de marzo, que es ya lo que realmente todo el mundo está esperando, el 22 de marzo queremos ver si se dan los 25 puntos base o no se aumentan del todo. Considero que si no se aumentan del todo, la Reserva Federal estaría dando señales de que realmente están asustados con lo que está pasando en el sector financiero. Si se aumentan los 25 puntos base, estarían diciendo básicamente que la inflación sigue, vamos a seguir atacándola y lo que está pasando con los bancos se ha contenido. Pero eso lo vamos a saber el 22 de marzo. Y también lo que va a mencionar Jerome Powell va a ser muy importante ese día porque claramente le van a preguntar todo lo que está pasando y cómo va a continuar combatiendo la inflación aún con lo que está pasando. Nuevamente, hay ganadores, hay perdedores, perdedores sistema financiero, ganadores tecnología, grandes tecnológicas, Bitcoin y oro. Pero nuevamente, mientras todo esto pasa, hay personas que consideran que no es un bull run sostenible lo que está viendo Bitcoin, porque no está creciendo altcoins. Pero eso es lo que vemos y si vemos la historia de Bitcoin en lo que es dominancia de Bitcoin, después de un bear market, de un mercado bajista, Bitcoin recupera la dominancia. Esto fue después del mercado alcista anterior. Bitcoin estuvo cerca del 70% de dominancia y ahora ya va por un 47%. La resistencia número uno es en el 48%. Y si hemos visto altcoins empezar a caer, ya Ethereum rompió un soporte importante. Yo estoy esperando que llegue hasta estas zonas. Incluso podríamos llegar hasta esta otra línea de tendencia. No voy a mover Bitcoin a altcoins hasta ver detenimientos en esto. Y usualmente es cuando ya estamos cerca del Bitcoin halving. O sea, sería hasta el otro año. Altcoins aún pueden continuar cayendo. Tal vez no en el caso de Ethereum, veamos que pierda versus dólar, pero sí versus Bitcoin y muchas pueden hacer lo mismo. En el caso de Cardano ahora está en una caída libre y si se fijan versus dólar sigue estable. Siguen los 33 centavos. Pero el portafolio se devaluaría en Bitcoin durante todo este año que es algo que hay que evitar. Hay que proteger el portafolio en su valor de Bitcoin principalmente. Ese Bitcoin servirá para comprar aún más altcoins. Cuando vemos las gráficas de Solana, Bitcoin, Cardano, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin, más adelante puesto que todas siguen cayendo versus Bitcoin. Es por eso que es importante prestar atención a la dominancia de Bitcoin que ahora está creciendo confirmando lo que usualmente vemos cuando concluye un mercado bajista. Bitcoin recupera la dominancia. Ahora, no considero que lleguemos hasta estos puntos. Creo que esta resistencia es importante. Creo que sí la vamos a romper por la velocidad que lleva. Romper el 48% para después acercarnos hasta un 52%. Y aquí podríamos mantenernos muchos meses hasta el Bitcoin Halving que es cuando las personas empiezan a mover otra vez Bitcoin a otras altcoins que sí van a tener mejores rendimientos que Bitcoin porque Bitcoin probablemente ya estaría muy cerca de sus máximos anteriores cerca de los 70 mil. Por el momento Bitcoin es el que va a liderar a un movimiento de precio justo hasta el Bitcoin Halving que falta un año y cuando estemos ahí probablemente Bitcoin ya estaría como usualmente se encuentra cerca. no completamente en los máximos pero ya aproximándose en este caso fueron los 10 mil la mitad que fue la vez pasada 20 mil en otros casos ha sido en otros casos ha sido los 600 y el máximo eran los 1,200 entonces también cerca de la mitad si se repite estaríamos cerca de 35 mil para entonces y podríamos tener movimientos fuertes antes de eso y retrocesos también así que este año no es necesariamente bull run pero si es los inicios una etapa de acumulación para Bitcoin pero no así tanto para altcoins así que eso es lo que se ha venido mencionando de Bitcoin al millón en 90 días nuevamente no considero que eso vaya a pasar hiperinflación es algo que sí podría pasar eventualmente pero no creo que en 90 días nada más quería mencionarlo para que sepan qué es lo que están mencionando las personas hay gente diciendo como bueno Bitcoin empieza a subir y ya otra vez la gente diciendo vamos a el millón por eso es que no tenemos cosas buenas en esta industria pero siempre pasa tanto para arriba para abajo muchas personas se quedaron esperando 4 mil 10 mil en Bitcoin siempre hay extremos y esto es uno de esos otros extremos que estamos viendo otra vez les dejo el entrenamiento trading inversiones como aprender trading las tres armas que se necesitan para iniciar de manera constante les dejo ese entrenamiento abajo les dejo otro video que les pueda interesar comentarios likes abajo siempre bienvenidos y nos veremos más adelante chao y 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 ¡Hmmm!